Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us parte 2 Seguimos con la aventura, recordad que en el anterior episodio pudimos escapar de más chuchos y más lobos y nos encontramos al final con Giz con Jay-Z, Giz, Gizy, que no era Joel, el de tráiler nos engañaron, hemos sido engañados y volvimos al teatro para juntarnos con Dina y saltó otro flashback de estos, que ahora decía que era dos años antes y estamos aquí con Tommy, justo lo que estábamos buscando que era Tommy, que no lo vimos y nos llevó aquí, a este flashback quien nos va a contar algo más de Joel, no creo, ¿no? Bueno, igual sí, nos cuenta algo de relación entre Tommy y Joel podría ser Jackson, ahí no se ve Jackson, ahí escondía que huele a humedad y bosque y naturaleza se ve muy chulo la parte técnica, desde luego, no tiene ningún pero estoy encantado ya diréis, ¿y eso qué quiere decir? que en otras partes sí tienen pero ya hablaremos ya lo haremos ¿cuántos? rezagados ¿un puñado? ¿no puedo ver yo? ¿le voy a dar ese? coño, ya tiraco vale, Tommy, espero que sea así el resto de partida ¿quieres probarla? dame, no vas a flipar ¿seguro? me siento generoso venga, a ver, ¿a quién tengo que darle? a un ciervo o no, eh, por favor pero no ha dejado ninguno, ¿no? están todos muertos ya pulsa aquí y se la apunta así haces que salgan de sus escondites ¿la señal roja esa? tienes que apuntar más alto deja espacio a la bala para que caiga ya veo vale, eh, aquí ten la cartera a la vista ¿no lo? ya está hostia, hostia, hostia hay tropos vientos el sonido los atrae bueno, estamos de patrulla acabemos con ellos pero, pero, pero no, pero se han movido hola, se ha salto la madera que bueno no puedes compensar la caída de bala si, si, apunta más alto pero si encima se mueven venga ya, hombre uno, por fin ya está aún veo unos pocos más terpille me gusta esto eh ya no quedan más vamos a ver, al final sí suele haber más por aquí si quieres seguir vale gracias pero píate el rifle y mejor ¿de dónde salen? a las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno siempre lo dejan atrás a unos pocos rezagados ¿siguen las mismas rutas cada año? es como una migración o algo ¿así? ¿de qué va eso? ¿como los patos? bueno cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura joder ¿yo qué sé? ¿a mí qué me cuentas? mira en el cobertizo eso es uno parece que van a... ¿por qué? hostia, hostia se cae un huevo ¿qué ciervo? ¿qué dicen? ¿por ahí había un ciervo? ¿queda alguno? ¡ay, coño! el ciervo el ciervo parece despejado seguro que hay algunos por aquí y el tío va a estar tranquilo, ¿eh? pero flipa cerca del telesilla mira a lo lejos bajo esos vagones junto a la torre ¿verdad? joder pero eso está muy lejos tendría que hacer más caída, ¿no? vale hostia, ¿cómo cae esto? lava en un pie la lava en el pie toda la caída es el lava, ¿no? ¿qué pensabas? precioso queda tres culo vamos bien, ha hecho no se levanta, ¿no? parece que ya no veo más joder me está gustando esto me está gustando vámonos a ver si yo a él ha vuelto claro ¿qué? ¿qué pasa con Joel? pásamelo ah, vale muchas gracias es lo que necesitaba claro desfogarme un poco las damos primero ojo que ahora vendrá caída tonta por aquí yo no debería decir nada Joel se preocupa por ti no hay nada de lo que preocuparse claro, aquí seguía enfadada ¿no? todavía pero si no hablas con él vas a pensar que sí hasta no se vio si hablo con él tienes que hacer algo más que decir hola y adiós y adiós vale lo intentaré tranquilo, chicos mucho enfardear por aquí esto huele a la carta o no o va a ser que no me cago en todo no hay nada escondido en serio todo este camino para nada no, 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 no no se ve ¿y eso qué? ¿dónde estamos? un refugio de montaña a estos está bien ¿qué es este sirio? uuuh, qué guapo disparabais vosotros, ¿verdad? míralo había rezagados Eli ha probado mi mira ¿y te gusta? sí, está guay he visto que no has podido cambiarle las cuerdas no sabía que hacía falta sí, bueno te conseguiremos unas hay una tienda de música por ahí seguro que hay cosas para guitarra bueno hace tiempo que nadie revisa esa zona yo montaré guardia ¿qué te parece? claro joder, pues no está a borde esa es la señal ah, y tenemos que irnos a la tienda vale seguro que no quieres venir venga te está esperando cromos, cromos, cromos no hay nada, en serio Eli solo tiene un propósito que es lutear esperan ahí, corazón ya no, hola ahora te fascina el puesto solo me aseguro de que lo llevo todo que no que es una enfermedad que estoy muy mal de lo mío déjame buscar cromos una por aquí una por allá está todo guapo esto, eh mira a ver yo ni con cuerdas ni sin cuerdas me saldría así todo el rato igual munición claro que esto en teoría es el pasado creo que esto es munición solo para para ahora voy, voy, voy un segundo pues no hay lute aquí la virgen me he dejado aquí nada ¿hay una botella? nice estas balas lo he dicho son de ahora no huele nada mal vale pues creo que así pues raro que no hayan habido cartas vale vamos muy bien por aquí chica iremos a caballo o os habéis topado con algo Tommy y tú fuera solo con los pocos que vimos desde el saliente a lo lejos y tú bueno dos corredores en una casa jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales te recomiendo para las patrullas por parejas aunque yo creo que aún eres un poco joven tengo mejor puntería que casi todos ellos y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que si crees que estás preparada confío en ti vale gracias pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas ya sabes a ver qué tal te manejas muy bien ¿sabes esos cómics de Savage Starlight que tanto te gustan? sí sí Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquel colegio el otro día ¿te han gustado? bueno a mí no me van mucho la verdad la doctora Daniela está es muy es una salvaje lo que le hace al capitán Ryan en el duelo a muerte eso los ha leído sí quiero decir que se lo merecía pero aunque la huida fue un buen giro muy gracioso vaya apartamentito sí está súper bien hecho ahí está esa tienda de música sí la veo vale ¿y todo esto no vamos a investigarlo? Joel dime que hay tiempo para entrar a cada uno de estos edificios no es que decía es que ahí está abierto ahí se ve habitación se ve cosas seguro que hay loot ahí puesto oye a ver si va a estar abierto de verdad ojo 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 ¿qué ha acontecido? no está abierto ¿en serio? Joel échame una mano quiero entrar ahí dentro no me digas que no puede pasar me lo han puesto patrolear que cabrones que cabrones ensayuno se puede subir salta por ahí no puedo Joel empuja bloqueado se tendría que poder entrar por algún sitio seguro ¿por dónde? no veo la cuerda la cuerda dios que puta no se puede ¿en serio? pues igual no pues igual no ¿qué empujo? puedo yo hombre tampoco es tan alto esto no creo que podamos pasar por aquí me quedo con las ganas a no ser que se pueda entrar por detrás y avanzar todo el edificio vaya antes se podía nadar a través vale ¿y ahora qué? si te ves capaz podemos intentar atajar por el hotel me veo ah que sí que sí ¿cómo? pero si no se podía no miras que ahora va a empujar la puerta Joel si ya estaba ahí y no me has hecho ni puto caso tal vez haya algo ¿cómo? ¿tú crees que pasas por ahí? no puedo intentarlo no paso hostia el superhombre con cuidado sí hostia pero aquí va a haber vichizombis muy bien luz ojo voy a hacerle un molotov voy a hacerle dos molotov mejor dicho ¿ves algo? estoy buscando de momento no de momento no pero suelga y sustito aquí dentro hay que no llena hola ¿qué tal? impresionado no estás muy delgada comes poco de nada mola estas partes la verdad es que me gustan ¿puedo ir más a los puto locos o qué? no es que voy cagado perdido por si hay caracetas menos mal que lo he leído porque no he escuchado nada voy a ver un segundo este sitio me da mal rollo nada 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 creo que veo un camino pero hay esporas ponte la máscara ¿debo hacerlo? no hay nadie ¿y si nos cruzamos con alguien? bueno vale venga pues ruidaco malas esporas nunca madre tienes que tener cabeza si dejas de ponerte la máscara en algún momento se te olvidará delante de alguien que no debes nunca me ha pasado eso sí no se lo has dicho a nadie nuevo ¿verdad? a Jesse a Dina todavía no claro que no un poco falta para que se lo diga pero de momento no ¿habías estado aquí antes? no hemos patrullado las calles ahora me parece que fue un error puede ser un momento eso me va a dar baracas ¿por qué será? ¿a que habrá uno de estos? un tambaleador ¿cómo se llama ese? tambaleante tambaleador tamborilero uno de los que tiranácido un gordo seguro 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 que pasa Joel parece que le dispararon hace tiempo ¿cuándo pasó una patrulla por aquí? hostia ni idea ¿es de los nuestros? nada los únicos desaparecidos de Jackson son los adolescentes del año pasado usted es muy mayor ¿adolescente? estaría vagando por ahí ¿quién está? ¿o no está? Dios que follón igual sí da igual ¿no? Copper Peak Inn Ruby lamento que nuestra patrulla te sorprendiera ayer no nos encontramos a gente muy a menudo entiendo por qué tenías tus reservas para seguirnos hasta Jackson pero es un sitio muy agradable tenemos electricidad buenas cosechas podría ser algo especial para tu familia y para ti mis chicos son diferentes aquí antes de Jackson nos centramos solo en sobrevivir no me gustaba en qué se estaban convirtiendo empezaban a comportarse como los tipos de los que huíamos ahora se dedican a arreglar agujeros en tejados o acabar zanjas trabajan duro pero cada noche vuelven emocionados por contribuir en la construcción de ese lugar son parte de una comunidad tienen una razón para ser responsables tú te dedicabas a la enseñanza podrías tener una clase entera llena de niños deseosos de conocimiento no es una fantasía por favor planteate pasar por aquí deja que te lo enseñe Tara pues si no tenía mala pinta de Jackson ¿no? por aquí bueno espera que me he caído Eli ven aquí preparado que estoy vamos madre lo que hay pues al lío al lío tú hostia pero al truco truco mil se me está guiando cuidado coño no me ha salido este cero no si estás viendo si estás viendo pero no ha muerto pero a ver a ver a ver ¿cómo ha venido por detrás? ¿cómo ha venido por detrás? qué piedra más tonta no estábamos viendo por ahí venía este la madre que lo trajo me ha engañado el puto Joel la virgen aunque viene pa' aquí hostia que ahora se despeza el otro ¿quién queda? ¿quién queda? más infectados prepárate ¿dónde? hay un corredor ahí delante joder joder vaya puto lío bueno he superado superado así un poco con a little problems joder nos ha engañado uno ahí por el lado eso no me ha gustado nada 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 café por favor lo tengo aquí al lado y no me lo estoy ni tomando ¿qué puedo panicar? jaja otro bolotón sabes que te digo por aquí voy 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 no lo he dejado nada aquí voy Joel voy 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 un repasito de esto hostia 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 la liada la virgen la virgen hostia 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 Gracias. Voy a curarme un poco, eso es. Ojo, que vienen cargados de munición, eh. Sí, a mí también se me vienen un poco las ganas de guitarra, eh. Dale, va. No sé cómo quiera. Estará más tranquilo esto, por eso. Bueno, nos andan muchas balas, yo creo que tranquilo no lo va a estar. Con flash room. Saldrá una mano zombi por aquí ahora, bueno, infectado, pero... Bueno, bueno. Se ha escuchado zombi, pues, eh. No, 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 no. ¡Hostia! ¿Qué es uno de estos? No puedo disparar. He disparado todo lo que podía. ¿Vuelve o no vuelve? He ¡¿Cómo?! Me cago en todo. ¡No, hostia! Nos ha dado un poco nada mejor ¡Muchas balas! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere con esto tampoco! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Hostia! ¡Pero, pero, pero! ¡No, no! ¡Me pilla el otro! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Que tenía que dejar que despillara! ¡Muy bien! ¡Le había un tío 20 balas y no moría! Y el molotov y todo ¡Estoy los de esquivándolo! ¡Hasta que me han enganchado ahí! ¡Ha faltado poco! ¡Ey! ¡El loot que había aquí! ¿Dónde está? ¡Pero lo hemos conseguido! Me he quedado a cero A cero de todo Eh, y la máscara Hostia, me he quedado sin nada Sin nada, tú Eh, métete, métete Molotov Digo, molotov, sí, métete, en vena Métete, molotov, en vena Se ha cargado todo El bicho No deja una pared Mira, vale Pues estamos fuckers, eh Como haya dos hinchados ahí Hinchados Dos y dos Eh, míralos, está aquí todo Vaya pelea, eh Siete de rifle Me gusta, me gusta Eh, Joel, ¿dónde has ido? Mi máscara, ¿en qué momento la has perdido? No sé Nos verá alguien ahora aquí, ya verás Sí, yo te contara He oído como habla Jessie de ti No, Jessie y yo Solo somos amigos Venga ya Tengo un sexto sentido Para estas cosas Sí Pues aquí te ha fallado Un poquito Pues espera sentado Municial Ah, no, es un mediquí ¿Qué tienen? Digo, municial Es un gran bala de pistola Un mediquí ahí El espejo, mola Es el gimnasio Taquillas Nada, nada, nada Nada Lo único que se abra ¡Epa! Trae para acá Bien, bien, bien Bien Limpios Como tienen que ser Seguro que son de mujeres Vale, chicos Está ya hecho la mierda Va por ahí Va por aquí Vale, Joel Por favor, salgamos de aquí Por favor Te lo pido ¿Esto es el bar? Dolce crema ¿Crees que cabrás por aquí? ¿Por qué tengo que pasar Yo Sorpresa? ¿Ves algo? Sí Vale Una feria Hostia Hostia, hostia, hostia ¡Heli! Ay, coño Coño, coño, coño Coño, coño Joder, que voy a coger el café Gracias Sí Oye, Joel ¿Ah? Son ellos ¿Ellos quién? La pareja que escapó el año pasado Los ha reconocido por la mochila Tienes razón Jackson es un sitio genial Pero nos cansamos de escuchar historias De gente que sufre por todas partes Mucho mejor morir Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones Pero al poco de irnos Nos topamos con una horda Nos mordieron Decidimos poner fin a nuestras vidas Y no convertirnos Decidles a nuestros seres queridos Que los sentimos Adam y Sidney Adam y Sidney Le disparé No puedo quitarme la vida Soy un puto cobarde Adam Hostia, disparó a la pareja Y luego no se pudo suicidar Ya estarían vivos No se lo perdona todavía a él y eso Bueno, vamos Vamos a por Tommy Y llevemos los cuerpos de vuelta a Jackson Venga No se lo perdona Cuando me sacaste del hospital de los luciérnagas Dijiste que había mucha gente como yo Eh... Algunos debe haber Ah... ¿Sí? Eso me dijeron Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune ¿Y tú? Eh... Quizás lo oculten Como tú ¿Te lo crees? No No mucho ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos Por todo el país para ir con los luciérnagas Tenía tantas preguntas que hacer ¿Por qué me sacaste de ahí mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas Y al ver lo inútiles que eran Decidirnos de ahí ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo habrían encontrado algo No había ninguna cura No hay nada que pudiera haberlos ayudado ni a ellos ni a nadie No le voy a decir nunca la verdad Sé que te gustaría que fueran diferentes Ojalá fueran diferentes Pero no lo son Tenemos que devolvérselos a sus familias ¿O quieres discutir algo más? No Bien Vamos Pues se habían pasado cuatro años Si esto era dos años antes Llevan dos años que no se habían hablado todavía nada de esto El día y el que no le cree El otro que no le dice la verdad Dos años Dios Se está cosiendo con eso como si nada Y el anzuelo ese parece que mide tres centímetros Ya sí está groby Oye Yo lo haré Lo meto como si nada Es buen día Será un buen padre ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento Ya está ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí ¿Avi? No Pero ya no dan con Abby Esta chica Nora Asignaron su unidad a este hospital Para recopilar suministros y eso ¿En este hospital? Sí Vaya que me voy Oye Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja Oye, al menos espera a que ya sí se recupere Entonces podría ser tarde ¿Ves? Hola Sabemos dónde se encuentra Y puede que Tommy también ¿Qué? Nada No hay quien te pare Genial ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Sí Y en serio me voy ya Joder Joder Madre mía Vale Si sigo la ruta 5 Debería llegar hasta el hospital ¿Qué ruta 5? ¿Qué dice? La ruta 5 Encontrar a Nora Conseguir que me diga dónde está ¿No tengo un mapa? No tengo un mapa Sencillo Diario Manual rechazo, apista, fotografía, notas, notas, notas mapa de Seattle no nos acaba pulsando no sé qué Tommy, vaya, Lía en la torre de televisión el Pimic Out Theater donde estamos la ruta 5 esta, yo no entiendo la ruta 5 que es es esto ruta 5 por ahí por ahí no hay na ruta 5 esta desierta no es el teatro ah, es que puedo entrar por aquí vamos allá atención, acceso al hospital zona de cuarentena espera ¿y si me he dejado algo aquí? ten ten parece que no ruida vale, pues camino ah, tengo que pasar vale, por aquí podría saltar o por aquí podría saltar por aquí salto para nada en serio no hay na y ahora salto por aquí y ahora por aquí y veo mucho luz me gusta tortilla, tornillos tornillacos bien, bien, bien me gusta está todo guapo esto, eh hostia, que me voy a los pinchos los saltos los saltos los digo regular, eh tengo que admitirlo mira, digo, voy a correr que siempre me quedo corto que no corro y ahora que corro me tiro a los pinchos no, por ahí no, 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 no no, no, no no quería hacer esto he tirado la botella vale eh bueno, supongo que habrá otra por aquí está super arrasado, eh por suerte botellas voy a poder romper todas las que quiera por aquí hago interés no como luz se ve se ve bien regular, ¿no? es una carta ¿quién es? Randy Stiles abre portales ¿qué hace este buen hombre? inteligencia 100 alguien sin ninguna fue compañero de investigación del doctor Uckman trabajaba sin descanso para desarrollar tecnología que mejorase la humanidad pero un día desapareció meses más tarde se vio a Stiles en distintos lugares del mundo una breve aparición en México una estancia corta en Japón y una materialización en el desierto australiano en cada visita ayuda a gente necesitada y se desvanece de nuevo algunos dicen que Stiles obtuvo su habilidad en un accidente con el teletransportador cuántico experimental del doctor Uckman aunque él nega esas acusaciones con firmeza lo obtuvo porque sí vale algo salvado ojo que no habrá trampas de estas minas y cosas voy a ir de autocontento y me lo voy a zampar que lo estoy viendo hostia no se ve a los hospitales ahí al fondo es que guapo el mapa está genial me encanta esta parte es la que me flipa todo superado ahí por la naturaleza devastado como íbamos que sigo con el rifle como se recarga todo esto hostia que guapo pinta hacia allá vale pero 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 hostia que está ahí dentro y había otro hay dos es que me gustaría entrar y pegarles o sea si si la virgen no mira que se veía que falaba eh coño coño bueno sigilo ha brillado mucho la virgen ha suenao bicho no no esto por aquí esto por aquí esto por aquí que puedo hacer que puedo hacer tres mediquís digamos y solo un moloto no me gusta esto vamos a ver vamos con el loot como mola esta parte mira que es absurdo simplemente es entrar entró que haya por ahí y lutear pero es adictivo no verá aquí nadie durmiendo ¿no? aparentemente no 35 suplementos vitamínicos pocos me parecen con 35 ¿qué hago? ¿qué es? 50% de velocidad de movimiento al apuntar te mueves más rápido al apuntar alcance el modo escucha mantenimiento de creación bueno bueno tampoco esto está todo aquí nos hemos quedado clavados ¿eh? fabrico objetos al duelo de rápido bombas de humo mediquís más eficaces esto sí que podría estar bien también y aquí nos hemos quedado uy esto hay un montón hay un montón que son interesantes esto así que nos vamos está todo visto ¿no? ¿puedo salir de rollo por aquí? tomad por culo muy bien ¿qué? esto es uno aquí arrasado es que esto es una locura porque yo aquí es que me tiro tres horas porque ahora quiero entrar ahí quiero entrar a otro lado tenemos que ir para abajo ¿no? hostia feel her love ¿qué me dices? si no va a haber nada no sé quiénes son todavía esta gente lleno lleno un momento ¿por qué me están dando tantas botellas al entrar ahí? ¿entro? hostia aquí hay una no me he visto ni una soga hostia pues se cansa la botella en la mano ¿qué llevamos el capítulo? un poquito más ¿qué voy a hacer? hostia 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 ¿Me tengo que tirar y hacer rappel por aquí o algo? ¿No? ¡Eh! ¡No puedo romper ahora! ¡No puedo hacer nada! Pero, un momento, por aquí no voy a tirar, ¿no? Esto no sirve para nada. Esto está roto. ¿Cómo he suelto la cuerda? Ahora. No sé yo si puedo tirarme por ahí. No lo tengo muy claro, pero... ¿Puedo saltar con la cuerda? ¿Balancearme? ¡Yahú! ¿Dónde la podría tirar? ¿Qué puedo hacer con la cuerda esta? ¿Vale? O sea, si voy a tirarla... ¿Lo puedo tirar ahí? Es que no... Eso es cristal, ¿no? No caerá por el otro lado, ¿no? Si lo tiro ahí, no. No cae, no cae, no cae. ¿Una farola? Hay una farola. Hay algo ahí. Eso está roto. Ojo, porque ahí también podría subir... O sea, tengo que poder subir por ahí. Por algún sitio. Lo que no me queda muy claro es dónde puedo tirar la cuerda. Como para que se enganche. O sea, si la tiro ahí... Eso no se engancha por ningún lado, ¿no? ¿Qué ha hecho? Y ahí la vamos a coger a ningún sitio, ¿no? No sé. Puedo tirar la farola, subirla... Eh, me he vuelto a caer. Perdón. A ver. A ver, la corda. La corda. Tengo que poder tensarla ahí en algún sitio... Para poder subir. Pero... Esto es un poco imposible, ¿no? ¿A que ahora me quedo sin cuerda ahora? ¿A que me quedo sin cuerda? No puedo pillar. Toma toda la vuelta ahora, en serio. Eh, no puedo cogerla. No, no quiero dar toda la vuelta, en serio. ¡Uf! Liada. Se ha quedado ahí. Hombre, igual... Si girabas por el... Ojo, eh. Si girabas por el gancho ese... Igual sí que podía subir. Es que no... No le alcanza ahora. Se me va a dar toda la vuelta. Joder. Vale, vale. Pero yo creo que... Por el gancho ese que sobresalía. Por ahí se podría tirar y pillar. Podría ser, ¿no? A ver, pillala. Claro, desde aquí no puedo tirarla. A no ser que pueda romper... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Espere, espere, espere. Suéltala, suéltala, suéltala. ¿Puedo romper... Eso que es de cristal también? ¿Qué? La virgen. La virgen. Eso está muy bien hecho. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ahora puedo tirarla por ahí. ¡Dios! Dios, cómo me gusta esto. Ay, que me lo cargo. Es la X. Es la X. Hostia, que se podía romper el cristal Que bueno Vale, balancearse Como era esto No Era con el... Ampetando algo Por eso se ha entrado Venga Piezas Podría haber un taller de estos también, ¿no? Un war bench Una carta Shift Iba a decir shit Shift ¿Quién es shift? Es giro, ¿no? Más giro que otra cosa Y es Gale Price A simple vista, Gale Price parece y actúa como un adolescente normal Con cambios de humor y todo Dice que sus cambios de humor alimentan su habilidad para aumentar la velocidad de la materia Si está contenta, dirige el poder a su exterior Lo que aumenta la velocidad de sus aliados Y desequilibra a sus enemigos Si está triste, dirige el poder a su interior Lo que le permite adelantar a sus enemigos Y que el resto del mundo parezca lento Joder Es un poco taloca, ¿no? Aunque es poderosa Es una habilidad impredecible Y un blanco fácil Para los trucos de manipulación mental del motivador Tienes que irle contando chistes Para que esté ahí contenta, alegre Si no, no se vuelve ahí Eh, perdón, hostia Eh, que bien he pasado la nota Eh, no, el diario no Míralo, ha dibujado al Jis Jaisi, Jisi La última carta del marido ¿Esto es lo que hemos recogido ahora? Creo que nunca le hagas estas notas Espero poder arrugarla Y quemarla en cuanto vuelvas a por nosotros Han pasado ya no sé ni cuántas horas Desde que te has ido He salido a buscarte Pero los encapuchados me han visto Me han gritado Me han llevado pecadora Y han empezado a disparar He vuelto corriendo Y he atrancado la puerta Ahora solo oigo llover Pero me preocupa que siguen ahí Debería echar a correr Debería quedarme Estoy totalmente paralizada Pues, quédate aquí Recopílame loot Y ya me encargo yo de Joder Hostia, es que había de todo aquí dentro, eh Es que había de todo Deis, hula Mira Necesitan pastillas para el dolor de estos Calmantes, vitaminas Anticidos Un telómetro Tienen aspirinas Y tienen vendas Y han pasado ahí Tropo, mil días Lo hemos pillado todo, ¿no? ¿Qué puedo hacerme? Eso que es Restarante la durabilidad De una arma Corte a cuerpo Y aumenta su daño Hostia, pues Lo voy a hacer también Lo voy a hacer Una lanza Pero no llevaba yo Un Ah, esto, esto Esto es lanza Ah, porque está tuneada Uh, y tenemos cinco golpes con esta Bien, bien, bien Me voy a estampar ahora Si me tiro Hostia Vale, pues visto, ¿no? Bien, bien, bien A ver, entonces Tenemos Esto sigue un montón ¿Por qué hemos venido? No, no, no Era por aquí Era por aquí Era por aquí Ahí he entrado ¿Qué hora es? Catorce Uh, catorce Digo Ups Eh, que aquí hay más cosas Eh, pues pieces Tenemos un montón Cuando nos den un Warbench Algo se podrá mejorar Nada por ahí Nada por ahí Nada por... Oh, hostia Y quizá puede entrar Botella No lo hemos usado mucho esto, la verdad ¿Qué es la balacena? Nueve Vamos a hacer un pedazo No acaba de matar a eso malo Que de un tiro no mata Entonces Tampoco Arreglamos mucho Aunque sea silenciador Ah, denegado Aprobado, aprobado Denegado ¿Por qué entramos aquí? Pues iba a entrar, eh A ver, ¿qué tienen aquí? De momento que no haya Bicharracos ¿No? Bastante No están Cebando Como a un gorrino Y... Me sé lo que sigue Después de que me estén cebando Hostia, no podemos fabricar, ¿no? Pastilla 35 Nada Pues aquí Luego voy a dejarlo por aquí Porque diría que ya vamos Cerca de la hora, ¿eh? De capítulo Así que... El siguiente episodio Será lutear lo que haya por aquí Y dirigirnos Hacia ese hospital Que no sé Que nos encontraremos ¿Veis algo ahí? No Perdón Yo estoy ya obsesionado No sé en qué se encontraremos Pero de momento Me ha gustado el capítulo Del flashback este con Joel Supongo que es la añoranza De poder ver a Joel Pero estos capítulos me gustan mucho Son muy entretenidos, la verdad Y van explicando Que se hace la historia Que es lo... Lo bonito de la primera parte Fue eso La relación entre Joel y Ellie Es lo que todo el mundo quiere ver Y aquí pues nos lo han cortado Un poco rápido Pero al menos estos flashbacks Ya os digo Nos permiten ir saliendo Más cositas De esta bonita relación Bonita, bueno Al final un poco ahí Con engaños y Desconfianzas Pero La verdad es que está Muy, muy, muy bien Si os ha gustado el episodio Como siempre Puedes darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Para ver nuevos episodios De The Last of Us Parte 2 Y nos vemos En el siguiente vídeo Que vayan muy bien Adiós Y nos vemos